Estos son los ojos de Ramón Este es el llanto de él, está arriba de un árbol Y son las nueve y media Y no quiere bajar por allá que a la casa Este es Ramón, Salomé no aparece Esperemos que alguien la haya rescatado Yo soy Juan David, en el Carmen de Viboral Tengo nueva casa, tengo problemas con los gatos En fin ¡Gato! 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 ¡Gato!